Reventó la flor. Y después de los 15 le siguió reventando, mire. ¿De dónde viene reventando la flor? Le cayó la viruta. La viruta de aquel día que le faltó. Pero yo la tuve que jalar, mire. Ella sola. Ella sola. Sí. Pues sí. Qué bonito le cayó. Bonito. Y mire qué bonita. Miren qué mil. Está muy joven. Sí. Aquí mire, cerquita la casa. Ya me lo tengo. Sí. Y el pelo, mire qué bonito lo tiene. Igual al mío del barro. No igual al de ella. Sí. Pero ese es blanco. Ah, sí. Pero lo voy a pintar. No, si ahí hay unos pintados. Hay unos pintados. Sí, camíenle a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Este es! ¡Este es! ¡Ajá! ¡Esta niña sí es peluda! ¡Este es! ¡Mire qué pelo más largo! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Vaya ese está chulo! ¡Para hacer una trenza! Ahorita se la voy a hacer. Permítanme. Vaya mire niña. Fíjense cómo hace las trenzas Don Barra. Como hace las trenzas Don Barra. ¡Mmm! Y esta niña como tiene bastante pelo, le voy a sacar bastante vueltas. Le voy a sacar bastante vueltas. Miren. Aquí esta ave. Miren. Le pego aquí. Y aquí vengo aquí. Miren. Aquí. Le dejé aquel porque como hay una... ¿Y de tres es? Sí, de tres. Yo de tres no puedo. ¿Yo sí? ¿Y? Me gana. ¡Ah! Sí, le gana. Al revés las escenas. Sí, al revés. De todos modos lo hago. Al revés y al derecho. Sí. Como esta nueva cultura que tengo ahora. ¡Ah! Me están hablando esta gente. Pero yo no les hago caso. No les hago caso. Yo estoy ocupado de irle con la niña. Trensándole a la niña. Trensándole a la niña. Trensándole a la niña. Miren. Es que este me lo voy a comer. Sí, miren. ¡Ah! Miren esto otra vez. Esta le cayó la flor. Pero miren ve. Ahí le cayó la flor. Se le cayó pero miren. Allí tiene el elote solito. ¿Cómo quedó la trenza? Espera, espera. Quiero ver. Quedó. Ahí está. De maravilla. Sí, hombre. Hay unas niñas que se hacen el pelo así ve. Ahí está. Ajá. Esos son los colochos que le salen por los lados. Sí, son los colochos que le salen por los lados. Así es que tú te negocio conmigo cuando ya estés bueno. Sí, es que no lo tomen antes. Ojalá no lo tomen antes que viene. Le va a dejar la seña. Sí, le voy a la seña. El nudo le voy a dejar. Sí, dale nudo para que no se deshaga. Para que no se me deshaga. Ve. Este nudo va al final para que la trenza esté formal. Ve. Y estos son los colochos. Sí, esos son los colochos. Sí, esos son los colochos de los lados. Pero miren, está buena. Buena. Allá están unos pelitos rosaditos, miren. No le digo más. Hay pelos bastante. Sí. Peludos. Bueno. Y Ivania, ¿cómo se siente de estar aquí, de haber sido invitada hoy acá? Sí. Estar junto a Kenia, a Don Barra, que es el movimiento de Barra y las niñas acá. Y ahorita ya anda, mire. Y usted, ¿cómo se siente? Yo me siento feliz porque, gracias a Don Eric, porque él me hizo una invitación que venir aquí como invitada. Y muchas gracias también a él porque me escuchó. Me escuchó hablar y muchas gracias a él y saluditos para él. Ahí están las palabras para Don Eric. Bueno. Y creo que posiblemente tal vez sea invitada siempre, siempre. ¿Usted qué le parecería si también fuera como una maestra suplente también de Don Barra? Tal vez de enseñar lo poquito que usted quizás sí sabe. Lo poquito que yo pueda. ¿Sí? ¿Hasta qué grado estudió usted? Hasta sexto me quedé, pero porque ya no estoy yendo a la escuela, más bien. ¿Más hasta allí se quedó? Sí. Sexto grado. Ajá. Bueno. Ah, pero sí, tiene mucho que poder, tal vez, enseñarle a Don Barra también. Sí, 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 claro. Entonces yo creo que en su momento pues va a ser suplente allí de las maestras, porque la maestra está Kenia, Marilla, pero en este caso, ay, se nos estaba olvidando pues que Marilla pues está un poco mal de salud. Ajá. Y es por eso de que hoy no está con nosotros. Y en el caso de Maribel también, porque está en San Salvador. En el caso de las otras chicas también, porque están estudiando. Así es que, es por eso de que estamos acá, Don Barra y dos, dos niñas nomás. ¿Verdad? Lo asusté. Ah, lo asusté. Es que sepa. Los gusanos los que están morinando. Sí, los gusanos. Sí, los gusanos. No, mire, que le tenemos un clima bien agradable. Están lindos. Sí. Ya le viene la lluvia, gracias a Dios. Por las milpitas. Pues sí. Miren cómo están. Que nosotros aquí en este lugar hubiéramos sembrado las milpas después de la seca. De la seca, pero como no somos sabios, Don Barra. Eso sí es cierto. Imagínense pues. Miren las niñas. Vaya. Miren ellas. Bueno, y además de Ivania que ya también, lo que son los gusanos de la mamá también le ayuda, ¿verdad? Sí, yo le ayudo bastante. Bueno, ahí está Ivania. ¿Qué pasó, Don Barra? Sancudos. Sancudos. Mire, ve. Colmena ando. No, mi colmena, ve. De veras, Don Barra. Mire, ve. Colmena. Tiene miel. Sí. Ajá, quizás miel tengo. Tiene miel. Tiene miel, pero de sangre. Ajá. La sangre, la miel de ellos. La sangre, seguro. Sí. Bueno, miren, ya le está empezando a caer cernido allá a la milpa para que crezcan más los elotes. Ah, sí. No, hombre. Esta agua le cae bien a la mielpita. Como esta mielpa. Ella está como, digamos, desarrollando la cosecha. Sí, sí. Sí, la cosecha está desarrollando. Y con esta agua, engresan los elotes. Exacto. Y vamos a comer asaditos. Sí. Para las niñas, una mazorquita. Bueno, los elotes locos. Pues sí, una mazorquita de elotes locos, bien ricos. Ah, sí. Se le echa más tazas, mayonesas. ¿Y qué más? Quechua. Quechua. O se le echa... Queso. Queso. A serrín. Lo a serriner a uno. Exacto. Así, agarra el libre queso y le echa así con el volado. Y hay gente que le echa de una salsa negra. Hasta salsa negra. Hasta las pupusas le echan esa salsa negra. Está bien. Sí. De la negra le echan la pupusas bien rara, la salsa negra en pupusas. Sí. Sí. Aquí en El Salvador venden así. Así le venden. Sí, así me venden. Sí. Y las pupusas de arroz. También. De todas las pupusas ha comido. Son buenas. Ha comido de arroz, de maseca, ha comido de maizillo y de harina de pan. ¿Qué quiero decir? Sí, va. No, la maseca. No, la maseca. ¿Qué sabor le siente? Como chicloso. Chicloso es un sabor más diferente. Como más vitamina. No es igual al del maíz. No. Es diferente la maseca. La más buena es la de papelillo. Sí, las de papelillo son buenas. Yo pensaba ahí cuando decían de papelillo. Yo a los sacos he conocido que eran de papelillo. Pero hay un monte. Hay un monte. Como ese está siempre. Un poquito más delgada la hoja. Es blanca. Es muy duro. Es muy duro. Yo traía de la montaña el Imposible. Cuando iba allá. Es imposible hermano. Hasta lo imposible ahí. Miren hermano. ¿Qué hay? Una gran serpiente. Sí. ¿Dónde te vivió hasta allí? Porque como yo me escondía. Ah, pues sí. No lo hallaban. No me hallaban. Como esas animales. Ellas olfatean. Pero como yo no me echaba perfume. El problema es el mundo. Pues si, andabas hediondo. Sí. Así no lo querían. No, así no lo quieren las animales a uno. Ellas son delicadas. Muchos llenos. Muchos llenos. Muchos llenos. No es serio. Hay unas grandes culebras allí. Ah, en serio. Un señor me contó. Dejate Barrabás. Que yo venía caminando por el camino. Y cuando me presto. Me dijo. Pasó una gran animada de esas culebras. Sí. Era entre amarilla y verde y azul. Y como yo andaba un puetcito. Me dijo. Me lo saqué. Me tiró unos balacitos. Me dijo. Solo reviraban en el lomo de esas animales. Y las grandes escamas. Bien recias. Como ellas tienen escamas. Ajá. Es una escama que les alejan a las culebras. ¿No las han visto las escamas chiquitillas? No. No. Bien. Fíjense bien. Cuando una culebra la vean muerta en la calle. Porque hoy veo una culebra que estaba muerta de abajo en la calle. Ella tiene unas escamas chiquitillas así. Pero vean cuando ellas crecen. Así se le hacen. Grande. Ajá. Es el blindaje del cuerpo de ellas. Buenas. Buenas. Pues si. Vieras que. Ah no hombre. Vieras que en el imposible. Ahí hay de todas clases de culebras. Don Barra. Mira hermano. Hay de todas clases de culebras. Y a Sevilla me llevo un amigo. A buscar jutes. Si si. Que rico en los jutes. Estas lo has probado? No. Gracias a Dios. Yo si. No yo también ya le he comido jutes. Bueno son. Que rico. Cuando uno los va a comer. Los va a echar al juego. Hay que cortarle la puntita. Ajá. Para chuparlos. Pues a veces lo hacen en sopa. Vaya si en sopa. Vaya si en sopa. Le echa. Chilolo. O cualquier monte le puede echar. Si. Queda una sopa. De maravilla. Porque a mi. Me mandaban encargar. De ese volado jute. Porque el jute. En día. Ahorita es allá. Por Sonsonate. Si. En estos ríos no hay. No. Hay pero del jute. De chiquito. Jute. Eso se llama jutín. Ah jutín. No se puede comer. No se puede comer. Ah ese no se come. Ah no. A este le molesta el estómago a uno. Como ese de ríos salvaje. Si. No y que ese otro jute. Ese crece bien grande. El jute original que se come es el que sirve. Ajá. Si es grueso. Pero ese ya no crece ya. Ese así queda. Y llegan a viejito y así ve. Ay tío. Y en cambio aquel no. Así son grandes roscas ve. Pero que yo llego a buscar aquí a unas quebras de Gonzonate. Je. No me hacieron los pocos ve. Le digo una tía. Haga una sopita le digo yo. Vaya me dice. No hombre. Una sopita. Queda hasta como chelita. Blanquita queda. De todo lo que despide el jute. Si. Hasta uno sigue que. Se lo levanta a uno el cuerpo ligarito. Bien gordito. Si. El espíritu como que se lo pone a uno más activo. O sea que lo despierta. Ajá. Es como que se tome una sopa. Una mariscada. Ajá. Hombre la mariscada. De respeto. Buenísima. Sí. Bueno. Vamos a dejar hasta acá. Saluditos a todos los amigos. Saluditos a todos. Bendiciones a todos. Les agradecemos nosotros los tres. Por el apoyo que los están dando. Y aquí estamos. Siempre en movimiento. Con las niñas. De Don Barra. En movimiento. Así es. Y hoy estos videos. Sorpresa. Porque llevamos aquí. A la invitada especial. Ivania. Así es que. Bueno. Ahí dejamos a Ivania también. Ahí nos encuja. Sí. De veras. En las rodillas. Espere, espere, espere. Se le fue. Se le fue. Ah. Le tuvo miedo. Le vio la... Pensó que el colmillo llevaba ahí. Como me lo vio que se movió así. Bueno. Entonces. Dejamos hasta acá. Y vamos a seguir. Por supuesto. Más adelante. Con más videos. Y a ver si Don Barra se acuerda. Don Barra. ¿Y? Y las niñas en movimiento. Y las niñas en movimiento. Y las niñas en movimiento.